Ok, a ver, música DJ Vamos, imite a Michael Jackson Vamos a ver, la número uno es, el uno del serie A ver, 3, 2, 1, suelte la DJ Suelte la DJ Imítelo, imítelo a Michael, lo imítelo a Michael Permiso, permiso que lo voy a imitar Hey, hey, hey Pausa DJ, pausa, pausa Apartate ya que te van en los peones Que paso, hey, que paso, hey, que paso Hey, así no se imita a Michael Jackson Como no, así se imita Porque se imita así Y no ya se murió, pa De verdad, verdad Y ese pase, como se llama Directo al hoyo El último suspiro de Michael Jackson El último suspiro, hombre, es que yo dije Lo voy a imitar, dije, no lo voy a bailar Ubícate Ah, o sea, quiere que yo me ubique Oh my God Ah, me ubico Ok, quiere ver que lo deje pachito Así le va a hacer el Mickey flaca, mire Ah, quiere ver, lo voy a imitar yo Así se imita a Michael Jackson, mire, ven para acá A ver A ver, aquí estoy Pausa DJ, pausa Pausa, me va a poner en posición de ataque A mi señal Música, maestro A mi señal A la señal A qué hora, pues A qué hora, pues Pausa Miren, cuando me tira besito, miren cómo es Miren, cuando me tira besito, cómo le hago besito Oh my God Oh my God And you come and kiss, please Come and kiss 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 Oh my God Hasta la pista Baby O sea, al lado A ver, 3, 2, 1 Sontra DJ Mira, al principio es cuando comienza la música, papá Es del principio ¿Oíste? Y donde dice el playa Y a puchar, ¿oíste? Ahí pasa Hey, hey, hey I'm gonna move you soon I said I don't mind But what do you mean, I am the one I could dance I could go I could go I could go Pausa DJ Esperate, 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 esperate Esperate, esperate Pausa DJ ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, fuchi, fuchi? ¿Qué pasó? Pongo bien cochino, le pegaste los zapatos, ¿estabas ahí? No, ese es el paso de Michael Jackson Ah, ese es el paso Ese es el paso ¿Para qué le pegaste los zapatos, estamos? Ah, hombre, oíme Ahora vamos a ver los niños cómo lo hacen A ver, lo vamos a entrevistar ¿Su nombre, por favor, mi amigo? Jerry Giovanni Travini ¿Ah? Bien bonito el llame, ¿verdad? Jerry Giovanni Jerry Giovanni Ay, qué bonito te reír con la boca, hijo A ver, ¿su nombre? Jerry Giovanni Jerry Giovanni Jerry Giovanni ¿Y este es mi amigo? Jerry Giovanni José Trinidad González Oye, ¿cómo se llama el niño? Oye, ¿cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama? Jerry Giovanni José Trinidad González José Trinidad González José Trinidad González José Trinidad González A ver, ¿cómo se llama el niño? José Trinidad González Ah, ¿ese llama? Oye,o, oye, oye, no, 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 no A ver, sí, vamos José Trinidad Se llama mi jefe Este es el UNICLOC al 28, Houston, Texas Saludos a todos los amigos lejanos que están fuera de nuestras fronteras patrias Un placer saludar desde acá de este bonito tierrullo del Salvador, señores En su hermana, su amigo Chimbombín Eléctrico Pansadule, desde San Antonio de la Loma, aquí por San Juan de Pesonte, saludos allá donde están, donde se encuentra, su amigo Chimbombín Eléctrico Pansadule, rabadí, escucha, cintura y ego, come cuando haya, salta, piñalas, salta, bolo, me quedo solo, ahí viene Manolo, conoce y palo, y el gato volador, ay, mija, oh my God, hello, hello, hasta dónde va el saludo? Para todos los Estados Unidos. Para todos los Estados Unidos, está, hello, sí, alright. Oh my God, thank you, kiss. A ver, usted va el primero, usted va el primero, sí, el niño que baile más o menos, no que baile en la perfección, no, aquí no, miren, me acaban de mandar un e-mail a mi página web, allí mi representante, que es él, me vio el Facebook, o sea, hello, y la licenciada, ¿verdad qué chateamos? En nuestro Facebook, alright, después en el Twitter, oh ja, estamos en la jugada, estamos en la jugada, no, ah, claro que sí, digo que no, ok, a ver, él me revisó mi Facebook, él, y ahí dice, don Chimombino, sabemos que está en un lugar muy bonito del Salvador, y por favor, queremos que usted trabaje con los niños, y también, que haga un concurso de señoras, así que señoras, traigo un regalo para ustedes, y aquí lo tenemos, un regalo sorpresa para ustedes, yo no sé qué es lo que viene acá, mi secretaria me lo puso acá, este regalo es para ustedes, señoras, ok, vamos a ver, ahora sí, vamos con el concurso de niños, vamos a ver, 3, 2, 1, vamos papi, hágale como usted pueda, listo, estamos listos, DJ, hagámonos para atrás, princesas, hagámonos para atrás, por favor, para atrás, por favor, para que tengan espacio los niños, y dice, 3, 2, 1, música, maestro, vamos a DJ, ok, ay, que baila, baila, es fuchi, fuchi, para las señoras, ay, mire, no vengas a gustar mi pago, maestro, veo que tantos pistoles están, no vengas a gustar mi pago, ¿verdad?, que es de menos, si más de otros, ay, ¿dónde está Nectalí?, ajá, Nectalí, ahí voy, jodido, no, hombre, no, hombre, no, hombre, deje mi pago, mis 500 dólares, déjenmelo aparte, Nectalí me dijo, mira, Chimomín, me dijo Nectalí, la calle está, pero beautiful, está, bien repellada, mire, si más dejo el cárter metido en una piedra, mire, mire, me quitaba un hoyo, me metí en tres, que va a estar Nectalí, a ver, que te escondezan ahora los cubos, no me dijo, si la calle está, bueno, mejor que la carretera de oro, de oro voy a hacer el cartán, porque trabado lo dejé un talpetate, ya, sí, pero bueno, aquí estamos con ustedes, ¿verdad?, 100 dólares más, no se va a ver, él está allí, vamos a ver, baila tú con él, baila tú, fuchi, fuchi, baila tú con él, ok, a ver, y lo hacemos así, de esa manera, tres, usted hágale papi como le haga fuchi, fuchi, ya, señora, pendiente, porque le vamos a dar 10 dólares, pao, 10 dólares le vamos a dar a la señora, que no baile, que no baile nada, ok, tres, dos, cinco dólares de peso, ¿cuánto tenemos para la señora, silenciado?, hey, hey, you, hey, Chayán, Chayán, ay, ya entendé, pao, jodido, ay, ya entiende por Chayán, joder, no, pues, te voy a pusirte el nombre de, pues sí, no, está pactado ya, Chayán, ¿cuánto tenemos para la señora, un concurso de señora?, cinco dólares, ¿cuántos ya?, ¿no es a usted mi pisto, papá?, no, es que está del mismo sueldo de ahí, ¿del mismo sueldo mío?, ¿qué van a comer mis 20 hijos, papá?, de hecho, por ahí anda, por ahí anda mi esposa, ¿dónde está mi esposa?, ¿dónde está?, ahí anda, no, no ha venido, no ha venido, no ha venido, no ha venido, ahí está mi hermana, denle un aplauso a mi hermana, la que está de negro ahí, ella es mi hermana, miren, ella es mi hermana, ella es hija de Celia Cruz, sí, Celia Cruz, azúcar, 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 hola, 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 ¿qué pasa ahí?, chivopín, burcón, ok, vamos a ver, damos el premio a los niños, venga por acá, a ver, ¿ganó el niño?, ¡sí! ¿ganó el niño?, ¡no! ¿el niño?, ¡sí! vale, dos para él, ¿para qué?, ¿para él?, ¿no, las dos bajé al niño, eh?, ¿cómo le dice a mamá?, ¿ah?, es como es su hijo, ¿verdad?, ajá, ¡ah, no, ajá!, ¿seguro?, como es su hijo, quiere quitarse los parís del mercado, ¿va?, ajá, ok, ¿no es hijo de ella?, pero es hijo de su esposo, ¿verdad?, ¿ah?, ¡va de ahí!, ¡hey!, me está robando el carro, lléven, ¡hey!, ¡dejen los carmelos!, ¡hey!, ¡dejen los carmelos!, ¡ah!, todavía te acordamos, ¿vos viste carmelo aquí, papá?, con ese planta que tenía, ¿sabes?, es el padre de mi hijo, vaya, dos a él, dos a él, sí, dos, y dos, vaya papito, dos y dos, vaya papá, eso, vaya, nos lo van a dar a su mamá, a ver, ¡listo!, ¡hoy sí!, niñas, el último concurso de niñas, luego venimos por el concurso de las señoras, y luego vamos a quebrar la papaya de la piñata, porque hay como 500 piñatas, del carmen, ah, del carmen, vaya, ¿cómo te llamas?, ¿cómo te llamas?, con el interno, mirada, para bonita, a ver, con el interno, uy, ¡ay!, y tú?, y tú?, y tú?, ella te enamora, dice, ¡ay!, vamos a ver, van a bailar, dicen, aquí vamos a ver, van a hacer un separito, van a modelar, la que mejor modele, es la que va a ganar, ok?, así que van a pasar aquí, aquí van a, este es el escenario, donde van a dar la vuelta, aquí, aquí van a modelar, y van a regresar a su lugar, ok?, ¡quire ve!, ¡ponerle nombre de fruta!, ¡ah!, vaya!, para que la ubiquen bien, sí, 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 ahorita va a pasar, cuando ponga la canción, Miss Bresa, hija, no quiere concursar, vaya, entonces no, venga, no quiere concursar, vaya, mi amor, linda, sí, claro, para que lo hagan bien, para que lo hagan bien, vamos, música, maestro, mirate, le voy a hacer yo primero, ah, pues tú primero, la música, mira como le van a hacer, para que tengan una idea ustedes, a ver, música, DJ, miren, mira, mi amor, yo, GAN, ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a poder arar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhhh! ¡El caractante! ¿Lo hizo bien la niña? ¡Bien! Muuh haft, muuh haft, muuh haft, no ve la mar así ¡La paniccha! Es que era un tesoro con sealo, hombre a mí Mira como le digo a las niñas, mira a las niñas viendo como que iban pasando el charco así, mira. Lleva la otra. Ahí va, ahí va. Vamos, muérgala. Música, maestro. La tuya, como nadie la sabe hacer, ponte para su otro, me saque la ropa. Va a bailar y va cantando. Mira, pues se me hace, para que sepa perder, morir a nadie. Ok, aplausos, niños. Vamos a ver quién fue la ganadora del premio, niños y niñas, después viene el concurso de las señoras. Ahí está. ¿Bailó bien las niñas? No. ¿Bailó bien las niñas? Sí. ¿Las niñas? No. ¿Las niñas? Sí. ¿Las niñas? No. Deme el premio a las niñas, por favor. Miren, contesta. Niña. ¡Ya voy a llorar! ¿Contesta? Sí. ¿Por qué? Niña, aquí estoy atrás, mira, ve. ¿Contesta? Sí. ¿Por qué? Porque gané. ¿Pasiga por qué? Porque gané. Porque la regué. ¿Pero tenés premio o vas a dar el premio? ¿Cuántos tenemos ahí? ¿Tenemos aparte de las niñas? Va, 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 está bueno, está bueno. Dale, ¿cuántos tenemos? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Pum, pum, pum. Ok, dale, dale uno a ella. No, dos, porque ganó, dos. Dos, ok. ¡Dáselo! Dos, dáselo. Uno. Ok, ¿usted ganó ella? Sí. ¿Va a dar otros dos a ella? Sí. ¿Ah? Cuatro. ¿Por qué cuatro? Vaya a trabajar, mamá, y manténgalo usted, hombre. Mire, cuatro, miren, antes estamos dando dos, ¿o qué uno damos? No, te quede para todo el año, niña. A ver, ¿ella ganó? ¡No! Vaya, mi amor, que sea uno, mire para todos. ¿Y usted? ¡Sí! ¿Y usted? ¡Sí! ¿No? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Dale dos a ella, pues. Dale dos. ¿Ah? ¡Tres! ¡Tres!